Los diputados no se ponen de acuerdo para elegir al próximo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El sábado 21 de septiembre termina el periodo de la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara. El partido Arena tiene tres nombres, la jueza Carmen Elena Molina, José Apolonio Tobar Serrano, también juez, y Juan José Saldaña, miembro suplente del Tribunal de Ética Gubernamental. Pero el tricolor sostiene que las características del próximo titular de la PDDH deben ser las siguientes. Para el FMLN el retraso en esta elección se debe a su contrincante, Arena, porque las divisiones internas en ese partido están afectando las decisiones de acuerdo a Chafik Handal. El partido de izquierda propone en su terna a Luis Romeo García y coinciden con Arena con el nombre de José Apolonio Tobar Serrano y cierra su lista con Luis Salazar. Aquí Arena es la que no se ha decidido todavía por los problemas internos que tienen de tres grupos que les cuesta ponerse de acuerdo. Esto que estoy diciendo no estoy descubriendo que el sol sale de día, todo el mundo lo sabe. Entonces ese es el problema que ellos tienen, no se deben alabar en nosotros. El coordinador parlamentario respondió ante las declaraciones de Handal. Tenemos 37 votos, les recuerdo a ustedes. O sea, no puedo decir que Arena frena la elección porque nosotros solo somos 37. Aunque dentro del FMLN también hay contradicciones sobre el entrampamiento de la elección. Su jefa de fracción, Nidia Díaz, dice que no hay bloqueos ni obstáculos dentro de los partidos. No es ningún partido, estamos entrampando porque nos estamos dando el tiempo interno para discusión. De acuerdo a Gana, Raquel Caballero de Guevara tiene pocas probabilidades de ser reelecta y es que ya fue condenada por nepotismo. El Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó con más de mil dólares por el ascenso dentro de la Procuraduría de su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. La Corte de Cuentas la investiga y tiene dos procesos en la Cámara de Segunda Instancia del Ente Contralor. Además, en julio, el fiscal general Raúl Melara sugirió que los diputados valoren un antejuicio en su contra porque ella habría desobedecido una resolución del Tribunal del Servicio Civil al no restituir en el cargo a una delegada departamental. La Procuradora tiene varias situaciones en contra, incluso varias fracciones que las tienen en su lista y al final no le van a dar el voto. Eso se sabe, pero la mantienen ahí como para tener esa situación. Yo no tengo nada contra la Procuradora, una muy buena persona. Sin embargo, ya en el ámbito laboral hay muchas cosas que le obstaculizan como para poder reelegirse. Sobre casos de esa naturaleza, por ejemplo, donde se puede venir a violentar algún derecho laboral o humano, en fin, pues con todos los derechos de todas las personas, yo creo que ella no debería ser la persona idónea. El panorama podría ser distinto si los diputados logran un acuerdo en la elección de un nuevo procurador. La próxima reunión de la Comisión Política será clave para decidir quién será el representante que vele por los derechos humanos.